De la malanga, regala, cuidado, agárrala con gana 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 Mula Mula Cuando escojas la malanga Para ponerla al fogón La malanga Cuando escojas la malanga La malanga Para ponerla al fogón La malanga Revisa que esté fresquita La malanga Porque pierde el almidón De la malanga, regala, cuidado, agárrala con gana De la malanga, regala, cuidado, agárrala con gana La malanga, regala, cuidado, agárrala con gana La malanga, regala, cuidado, agárrala con gana Mula 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 Escucha, tú De tu olla de presión La Maraña Rebala Cuidado Agárrala con Gana La Maraña Rebala Cuidado Agárrala con Gana La Maraña Rebala Cuidado Agárrala Con Gana Muchacho La Maraña Rebala Cuidado Agárrala Con Gana Volgada Volgada Sube Rebala la palanca, cuida a un mulata Rebala la palanca, cuida a un mulata Rebala la palanca, cuida a un mulata Resbala la malanca, cuidado mulata Mira que resbala, cuidado con la malanguita Tienes que escogerla bien, cuidado no estés neguita Se le vaya la babita, se le vaya el almidón Cuidado con la malanguita, que va a poner a todo Cuidado mulata, pero mídemela bien, cuidado con la boya Mulata, que después se estupe y se bota la cebolla Mira que cuidado, cuidado, pero cuidado, cuidado Pero cuidado con la malanga, mulata, malanguera Cuida mulata, 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 cuida mulata Malanga, mulata, 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 cuida mulata Cuidado Señores la malanga no es fácil Que si resbala Pero que rica es la malanga En friturita, chicharrita Mira Que la malanga es una mierda que si sabe rica Pero cuidado con la babita porque te salpica Cuidado Que la malanga es una mierda que si sabe rica Pero cuidado con la babita porque te salpica Mira Que la malanga es una mierda que si sabe rica Pero cuidado con la babita porque te salpica Que la malanga es una mierda que si sabe rica Oye señor, que rico Pero cuidado con la babita porque te salpica Mira cuidado Oye Sube Mulata A ver quiero a todo el mundo cantando, let's go Mulata Que dice que Mulata Dímelo Cuida mulata A ver Pax dice que Mulata ¿Cómo? Mulata A ver pulata Mulata Dímelo a ver Que te lo baile con la punta en pie Mulata Pa' que tú veas que rico es Mulata Cuando baila la malanga Mulata Al derecho y al revés Pero que ten cuidado Mulata No te coma un bacalao Mulata Ay sin una malanguita Mulata Lo que camina de la Mulata Cuidao Bacalao Pero que ten cuidado Mulata Muchacho tú ten cuidado Mulata 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 ¿Cómo dice Pax? Mulata Cuidao Mulata